Uraraka no está gorda. Solo tiene la cara redonda y unas nalgotas. Eh, Bakugo. ¿Has visto alguna vez algún unicornio enojado? ¿De qué diablos hablas? ¿Has visto alguna vez algún unicornio enojado? Ah, no. Todoroki... ¿Ah? Si comienzas un cubo de hielo completo mientras activas ambas peculiaridades, ¿se congelaría o se derretiría en tu boca? Bueno, ¿será verdad? Bueno, pues pongámoslo a prueba. Es para mi libro de análisis de héroes. Esto más bien parece un fetiche. ¡Que no es un fetiche! Antes de que empiece la clase, quiero agradecerle a Midoriya por haberme regalado dos dólares. ¿Por qué le diste dos dólares? Ah, pensé que era un vagabundo. Ah, Bakugo. Papá, ¿estamos de camino a ver a All Might? Cinco. Wow, realmente era un héroe enorme y genial. Sí, así es. Yo quiero ser un héroe como él. Ochako. Ya la cuido. Ve a despedirte. ¿A dónde va papá, mamá? Voy a hacer algo. No se va a demorar mucho. Él solo quiere ir a decirle algo importante a alguien. Muchas gracias por ser mi héroe. Tochinori Yagi. Todoroki, ¿qué sucede? Nada lloroso. Lo que pasa es que tengo ganas de culear. ¡Ya les dije que no soy gay! ¡Solo soy sentimental! ¡Oh, One-chan! ¿Te gustó este video? Por favor, dale a like. Suscríbete. Sígueme en mis redes sociales. ¡Oh, no! One-chan. Eso está mal. Primero, suscríbete. Bueno, sin más, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.